Su majestad de los mares del sur. Su majestad de los mares del sur. Las escenas de esta película han sido rodadas en el sur del Pacífico, donde durante años la base de la economía consistía en la carne de coco, conocida por el nombre de copra. Los nativos de la isla de Yap trabajaban sobre una piedra sagrada llamada fe. Deseamos expresar nuestra gratitud al secretario para asuntos de las islas, jefe de distrito y al admirable gente de las islas Fiji.